¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Pues como acabas de leer en el título del video o en la miniatura, parece absurdo, parece choro, pero sí, es una realidad. En México los niños, obviamente mexicanos, podrían estar volviendo a las clases más pronto de lo que nosotros imaginábamos, quizá muchísimo más pronto de lo que creíamos y quizá de lo que muchos quisiéramos. Quédate conmigo, te doy los detalles. Muchísimas gracias por estar. Pues es un absurdo y la neta lo es, creo yo más que absurdo, irresponsable. Pero ¿por qué pasa esto? Se acaban de juntar dos cuestiones o dos realidades que se veían muy, muy lejos. Uno, la CEP recientemente dijo, y sí, Esteban Moctezuma lo avala, lo permite o cuando menos no lo contradijo, que la CEP a nivel federal en cada una de las diferentes entidades, o sea, para pronto la CEP de cada uno de los estados, daría el poder a los padres de decidir si sus hijos retoman las clases presenciales o no. Obviamente siempre que haya semáforo verde, es decir, si en un estado del país existe ya el semáforo verde, estos estados vía CEP podrían convocar a los padres para preguntar si los hijos regresan o no a clases presenciales. Es claro que si no regresan seguirán con la dinámica de Aprende en Casa o las dinámicas particulares que están tomando cada uno de los colegios que no ejecuta el Aprende en Casa, cosa que la neta se respeta, pero yo no creo que el Aprende en Casa sea tan bueno como nos lo dicen. Pero bueno, ese es otro rollo y ya lo he abordado en el canal. Ahora, va, se veía muy lejos el verde, por lo que decir que el papá ha decidido, no pasa nada, de aquí que llegamos al verde vamos a tardar demasiado. La situación es que ya se nos juntó el segundo escenario, ok, el primero ya estaba aprobado. La CEP nos daba chance que papá, mamá, tutor decidieran por el hijo si iba o no a clases presenciales, pero siempre y cuando hubiese semáforo verde. Hoy, banda, ya tenemos el primer estado con semáforo verde en el país, en la República Mexicana, en los Estados Unidos Mexicanos, para la gente que nos ve de otro país, ya tenemos el primer estado con semáforo verde. Sí, un estado que como todos los demás ha sido fuertemente golpeado por la crisis económica, humanitaria y yo diría social, cultural, política, porque en un país con más de 70 mil muertes, con más de 700 mil contagiados confirmados de manera oficial, que creemos que las estadísticas están muchísimo, muy, muy, muy desinfladas, creemos que pudiera ser el triple, o sea, llevaremos más de 200 mil muertos seguramente. Y yo sí creo en esas estimaciones bastante serias que hacen por allí, pero bueno, no nos metamos en eso ni en lo que ha dicho Renato, etcétera, etcétera. La cosa es que con más de 70 mil muertos, siendo el cuarto país con más muertes, siendo una economía súper poderosa, siendo la economía número 3 a nivel mundial, estamos diciendo que en estas condiciones deplorables, bastante críticas en el país, ya tenemos nuestro primer semáforo verde en el país, o sea, la neta los campechanos yo creo que no le sabe a verde, yo creo que en todo el país sabemos que no estamos ni cerquita de un amarillo, la neta, yo me atrevo a asegurarlo así, pero ahora que con el verde des la posibilidad de preguntar a los padres si el hijo o la hija van a ir a la escuela, clases presenciales se me hace muy, pero muy arriesgado. ¿Por qué? Si estuviéramos en el primer mundo, pues dirían, no pasa nada, la gente es extremadamente responsable y ni de loco va a considerar siquiera el poder mandar al hijo a la escuela, o sea, no me preocuparía en un Suiza, Finlandia, Suecia, Noruega, o sea, Reino Unido, no me preocuparía, pero en México hay millones de mexicanos que no creen en el COVID-19. Podemos creer en muchísimas otras historias, podemos creer en el chupacabras, podemos creer que una cremita te baja el peso en una semana, podemos creer que se rifa un avión y que no estamos bien, sí, podemos creer muchas cosas en México, pero no en el COVID, o sea, no, no creemos en una crisis mundial y mucha gente de esa tiene hijos y pudiera ser que mucha gente de esa esté en Campeche, como en muchos otros estados del país, no por golpear uno. Y si gente de esos dicen, sí, que mi hijo ya se regrese, o aunque la gente crea, imagínate que esa gente dice, yo ya necesito trabajar, mi hijo en casa, aunque lo amo y daría la vida por él, no puedo apoyarlo, se tiene que ir a la escuela. Ahora, pues tal vez si estás poniendo en riesgo su vida y tu vida, porque afortunadamente a los jóvenes no les da tan agresivo o tan fácil como a nosotros, pero la realidad es que es muy peligroso poner a una sociedad que no está lista cultural, ni siquiera económicamente, para afrontar esta crisis, darles la decisión tan poderosa, arriesgar a un sector de la población tan importante y tan peligroso. ¿Por qué? Porque los jóvenes, además de poder contagiarse, lo cual sería terrible, también son un peligroso sector para contaminar, son portadores potenciales. Entonces, como que decir esto, si le funciona a Campeche, le funciona, de repente va a decir su vecino estado, pues yo también quiero, yo también quiero mandar a mis hijos y los papás que estén desesperados, porque no pueden, porque su internet no es bueno, porque no tiene las condiciones, porque la presión del trabajo los obliga y es más segura la escuela que dejarlo con alguien por las cuestiones de seguridad que hay en nuestro país, pues toda esa gente va a presionar y vamos a orillar a que nuestros semáforos, que deberían ser morados, no rojos, estén prácticamente verdes de un día para otro. Yo creo que es bastante peligroso. Yo creo que el que la SEP haya dicho esto, hay de dos. O ya la estaban preparando, querían provocar esto, o ni siquiera se pusieron a pensar en lo irresponsable que es el mexicano, en la difícil situación que tiene el mexicano actualmente, y simplemente los borros dijeron, pues cámara, a ver qué sale. Nosotros nos lavamos las manos diciendo que podemos hacer esto. Creo yo es bastante irresponsable por todos lados, por el estado de Campeche, por el nivel federal, por la SEP, por Moctezuma. No sé, hay demasiadas cosas a criticar, pero sí, es una posibilidad. Los niños campechanos pudieran ir a clases pronto, bajo el supuesto de que se juntaron los dos escenarios. La SEP dice, papá, mamá, tutor, puede decidir, siempre y cuando haya semáforo verde. Ya hay un semáforo verde en México y es Campeche. La neta, la situación es bastante grave, es bastante crítica, y desgraciadamente, según yo, no hemos visto lo peor de esta pandemia. Entonces habrá que esperar, habrá que estar monitoreando. Vale, banda, muchísimas gracias. Yo espero, ahora sí, mañana ya les tengo el video de Chapingo. Ahorita se me cruzó esto, pues le quise dar un poquito de importancia a esto, pero insisto, una vez más, si quieres quedarte en Chapingo, no tienes mejor oportunidad o no alcanzo a ver una mejor oportunidad que este año. Estén al pendiente, por favor, suscríbete, activa la campanita, cuídense mucho y sean felices. Gracias. Gracias. Gracias.